oye dame de eso, dame de eso, dame de eso, oye eso está bueno, sabroso, los nombres de ustedes, Mr. Ñaña, Mr. Ñaña, ¿por qué? Yo de chiquito me dicen así, Ñaña, ¿yuka? ¿Cómo yuka? ¿Por qué soy de gurabo? ¿Y por qué se dice yuka? Claro que sí, y con doble K, no con una K, con doble K, ¿y tú? Crema mora, Ñaña, yuka, y crema mora, ¿y por qué crema mora? Yo soy apellido, por parte de mi familia, mora, soy hermano de Silvio Mora, aunque no lo conozco, entonces me dicen, crema ¿Son primos hermanos y no se conocen? No lo conocen Están jodones, hay que buscar a la familia Muy feo Yo no conozco los primos decimos quintos, pero todos los que vienen de allá para acá, si los decimos catorce, los números diez, los once, todo eso yo lo conozco Qué bueno, háblame un poco de ese tema, composición El tema es música mil, letra mía, arreglo de Edwin Acosta, el gran maestro, el pilar de este movimiento Muy contento con el trabajo que estamos haciendo, la promoción va bien buena en Santo Domingo La bachata está ya sonando bien fuerte, gracias a Dios y a todos ustedes, abre la puerta a nosotros, eso vale mucho ¿Y en qué van los planes de producción, por ejemplo? Sé que están promocionando ese tema, ¿es el tema que están promocionando ahora? Eh, no, la bachata me equivoqué, estoy trabajando en Santiago, en Montecristi, en Santiago, Tenares, en Mau, Valverde también son muchos Trabajándolo ahí, llevándolo de la mano junto, de la mano junto con el merengue, la bachata Sí, como buen cibareño y sabe cómo es No, como buen dominicano Entonces, ¿en qué van los planes de grabación? Bueno, tenemos ya muchos temas Ok Tenemos en total 17 temas grabados Wow Sí, tenemos ya un ejército de canciones Los planes de grabación les hemos parado un poco, porque como hay muchos temas, ya vamos a la promoción Él habló de Me Equivoqué, pero también está sonando Dame de Eso No, que está muy bueno Dame de Eso Dame de Eso, de qué es que vale Una probadita Ajá Uno cuantos temas que están ahora mismo La conversación de todos los temas son de ustedes De nosotros, original todos Ah, pues bueno, yo los felicito La gente que quiere buscarlo, usted contratarlo, no sé, para alguna actividad, ¿a dónde lo puede ver a usted? Buscar su música Sí, estamos en todo lo que es las redes sociales Y para contrataciones, puede llamar a 646-496-8559, es mi teléfono O el 646-377-4387 Usted